Star Media presenta Oglanis na mi Dlitsa pust naš posledný děň My molčím, no důša kričit V nej górký sloň hočet wyrvatsa těň Postoj so mnoj Postoj so mnoj Postoj so mnoj Postoj so mnoj Hablamos cuando regreses ¿Qué tipo de suturas preparaste? Polipropileno, vikril y una red 20-10 Mejor una 15-10 Está bien ¿Se enteraron? Un avión se destruyó ¿De qué ruta? Saratov Sochi En el despegue Vaya, personas que iban a vacacionar en el mar Doctora Nadiashda ¿A dónde va? A ver, escoge los que más te gusten Los verdes ¿Los verdes? Recuerda lo que acordamos, sé valiente Bien, ya vuelvo ¿Los verdes? Vas a cerrar los ojos y a contar hasta tres lentamente, ¿está bien? Sí. Uno, dos, dos y medio y tres. Continúa el drama y el terror por la caída del avión de la ruta Zarazov-Sonshi más temprano en el día de hoy. Las autoridades... Suba el volumen, por favor. ...y cerraron completamente el paso a la zona. De acuerdo a los informes preliminares, no hubo sobrevivientes. El suscriptor no puede ser localizado. Por favor, intende su llamada más tarde. Mamá, mira qué bonitos se me ven. Qué valiente, ni siquiera se quejó. Bien, vamos. Aquí tiene. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Vamos. Hablamos cuando regreses. Episodio 1 Buenos días, Sofía. ¿Cómo está? Buenos días, Nandiashda. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está su rodilla? Mucho mejor. Gracias. Disculpe. ¿Hola? Si está sangrando, cambia el vendaje o llama al médico de guardia. Puede que necesite una inyección de tamizalato. Ajá. Ay, hola, precioso. Muchas gracias. Buenos días. Hola. ¿Es para mí? Claro. En un par de minutos tendrás una rica omelette cargada de mucha energía. Rocky. Ven aquí, muchacho. Hola, Baña. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Oh. Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Sí, estoy llegando al trabajo. Besos. Adiós. Llegas tarde de nuevo, Aliona. Hola, Oksana. ¿Ya llegó el gerente? No. Si estuviera aquí, todo estaría en orden y tú te quedarías sin trabajo. Llamó y dijo que se fracturó el brazo. Se cayó de la bicicleta. Ajá. Así están las cosas. Creo que se tropezó con una abuelita. Bueno, gracias a Dios. Es algo malo que se haya roto el brazo, pero el momento fue muy conveniente. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu guardia? Todo bien. No hubo novedades. Incluso dormí un par de horas. Qué bueno. Yo estuve trabajando toda la noche. Sí, en el bosquejo preliminar para el folleto. Ojalá te paguen el doble por la urgencia del encargo. Claro que no. Pero bastará para comprar mis nuevos pinceles. Así es. Vaya. Casi no queda queso. Y las salchichas, pues, resulta que ya me las comí. Quiere decir que el artista ya no tiene hambre. ¿Por qué lo dices? Recuerda que yo siempre tengo mucha hambre. Escucha, ¿y no podrías hablar con ellos sobre la posibilidad de un empleo a tiempo completo? Aquí vamos de nuevo. Ya te lo he dicho. Soy un artista. ¿Por qué siempre tratas de encerrarme en alguna oficina, trabajando en diseños para vallas o tarjetas de negocios? Eso es horrible. Sí, claro. Horroroso. ¿Crees que es una tontería? Pero no entiendes que no me queda nada de tiempo para pintar. Además, tenemos todo lo que necesitamos. Pero si llega un bebé y necesitamos más dinero, encontraré la forma de conseguirlo. Gracias por la humelette. Deliciosa como siempre. Muy bien. Correré para encontrarme con un cliente. Luego pasearé a Rocky y compraré algunos vegetales en la tienda. ¿Vas a dormir? No, tengo una conferencia el sábado y debo prepararla. Ah, eres mi científica maravillosa. Por favor, no soy ninguna científica, solo una aburrida jefa de departamento. No, no eres nada aburrida. Bien. Debo irme. Toma algo de dinero. Está en mi bolso. Está bien. ¿Y qué sucedió ahora? Escucha, ha estado insoportable toda la mañana. Llegamos tarde a la escuela. Van ya se fue. Tuvo que reunirse con un cliente que necesitaba ayuda. Hoy es el cliente, mañana la cliente. No empieces, ¿está bien? Buenos días. Buenos días. Aquí tiene. Gracias. Ven, vamos. Tómala tú. No, dale más fuerte. Vamos, rápido. No, tómala. Ve a buscarla. Oh, no. Rocky, déjalo. 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 Bien, dámela. Vamos ya. ¿Basta? Gracias. Rocky. Sí. Sigamos jugando. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí. Sí. Oye, disculpa, por favor. No quería despertarte. Además, me vino la inspiración y no quise esperar. Por eso me vine para acá enseguida. ¿Qué te parece? Bueno, es agradable. ¿En serio? Me invitaron a participar en una subasta de... La caridad y el dinero recaudado será para familias con niños. Sí. Entonces me pidieron que les entregar un trabajo. No demasiado artístico. ¿Qué opinas de esta pintura? ¿Crees que lo comprarán? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo llamarás, cachorro con pelota? Ajá. Ya lo veremos. Lo siento. Mi nombre es Polina. Mi nombre es Vera. ¿Y tú? Muy bien. ¡Mami! Un momento. Oh, gracias por traerla. Siempre es un placer. ¿Quieren entrar y comer algo? No, muchas gracias. Vamos, vamos. ¡Nos vemos! Enseguida les traigo el menú. Mamá, tienes que ver los Audis que le compraron a Polina. ¿Qué es eso de Audis? Unos auriculares color rosa. Mamá, de verdad, de verdad necesito unos. Podría escuchar las lecciones de inglés con ellos. Ya entendí tu mensaje. De cualquier forma ya tendrás tus auriculares. Está bien. Será cuando le paguen a mamá, lo cual pasará en dos semanas. Buen día. Buen día. ¿Qué le gustaría ordenar? Ah, disculpe, pero Aliona es quien siempre me atiende. Pero, como puede ver, Aliona está ocupada. Está bien, esperaré. Allá te solicitan. ¿Puedes terminar? Claro. Hola. ¿Va a ordenar el menú de siempre? Sí, lo de siempre. Quisiera el pescado, si es tan amable. Sí, por supuesto. Mi nombre es Mikhail, por cierto. Mucho gusto. Igualmente. Algo huele muy bien. ¿Tienes hambre? De lobo. Pero al menos la pintura va bien. Creo que la terminaré en un par de días. Ya comenzará el noticiero. Hablarán sobre la subasta. La venta fraudulenta de la pintura al Banco Mars fue descubierta. El experto de la Fundación Artística Municipal, Anatoly Aleksanyal, fue arrestado. Es acusado de hacer un señalamiento erróneo sobre la autenticidad de la pintura de Dmitri Estrikovich. Retrato de lo desconocido. Y ahora... La policía está buscando al artista o grupo de artistas responsable de forjar la imitación de la obra. Algunas personas saben cómo hacer dinero, incluso los artistas. Cierto. Ah, lo olvidé por completo. Mi madre llamó. Dijo que no se siente nada bien. Debería ir a verla. La visitaré. Bien. Está bien. Tomaré vacaciones. Iremos juntas. Muy bien. La comida está servida. Me muero de hambre. Aquí tienes su cuenta. Gracias. Ah, la comida estuvo excelente. Gracias. ¿Desea algo más? Un cappuccino, por favor. Enseguida. Prepara un cappuccino. Enseguida. Esto es para los auriculares de tu hija. Por favor, no lo tomes a mal. ¿Dejó su número? No. Una propina para los auriculares de... Dios, por favor, envíame a un hombre que me deje una propina para comprarme un par de zapatos. Oksana, tú nunca cambias. ¿Qué? Aliona, no pierdas tu oportunidad, ¿sí? Mira a ese hombre. No es como tu baña. Quiero decir, acéptalo. Baña no se va a casar contigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vera ya tiene siete años. No tienes apartamento propio, pagas una renta. Además, todas las noches se va a otro lugar. No voy a seguir escuchando lo que dices. Vamos. ¡Papá! ¡Llegué! Hola, mis chicas favoritas Esto es para ti Gracias ¿Cómo estás? Pensamos que no llegaría si no hasta mañana Decidí darles una sorpresa Conducimos hasta aquí sin detenernos ¿Me extrañaste? Mucho Yo también ¿Y qué es esa cosa tan bonita que tienes ahí? Son mis auriculares Los compramos justo hoy Porque hay un hombre en el café donde trabaja mamá Que siempre deja propinas grandes ¿De qué hablas? Eso pasó solo una vez y lo gastamos todo en auriculares Por casualidad, ese buen hombre no necesita reparar su auto ¿Tienes hambre? Mucha Pero en el refrigerador no hay nada De haber sabido habría preparado algo No importa, siempre haces algo fantástico con lo que haya ¿Tengo razón o no, Vera? Dame la mochila y voy a lavarte las manos ¿Hola? Olga, buenas noches Bueno, sí, lo prometí Pero dijimos que mañana, ¿cierto? De acuerdo, ahí estaré Aliona, escucha Ocurrió algo La cliente del auto que fuimos a buscar La clienta, sí Qué interesante ¿Y qué es lo que quiere esa clienta? Bueno, ella quiere que su auto le sea entregado ahora mismo Espera ¿Esa clienta tuya no vio qué hora es? ¿Le dijiste que tienes una niña y una esposa? Aliona, conduje hasta acá sin parar para llegar temprano a casa Y no pensaba ir a ningún lado después Pero estás Llamó a la tal Olga y le dijo que estábamos aquí Y ella prometió compensarnos de alguna forma ¿Y cómo? Exactamente, ¿cómo piensa compensarles? Aliona, por favor, ya basta ¿Qué me vas a cocinar? ¿Yo? No sé qué voy a cocinar Está bien Te prometo que llegaré antes de que termines ¿Está bien? Bien Vete Dame un beso Ya vete Solo uno Ya vete Eres única Regresaré pronto Oye, vaya Hice reservaciones para un hotel Me voy de vacaciones con Sveta El mar Xochí, gaviotas, la playa No hemos viajado en cinco años Me dan celos ¿Celos de qué? Ven con nosotros Hablaremos con el jefe No puedo Sabes que estoy guardando dinero para la boda El anillo y el vestido Vaya, es lo de menos Puedes casarte sin necesidad de una ceremonia Lo más importante es que seas un buen hombre ¿Eres un buen hombre? Demasiado bueno Como dice mi suegra Y a Leona sueña con eso ¿Lo sabías? Un anillo de esmeralda Un vestido con corsé Siendo llevada en un coche No lo sé ¿No sabes qué? En un par de meses tendré todo el dinero reunido Hola chicos ¿Con quién puedo hablar sobre... El mecanismo de distribución del combustible? ¿Puedes hablar conmigo? Hola, ¿cómo estás? Con cuidado, te ensuciarás Marina Te ves fantástica como siempre Estás más delgado ¿Cómo has estado? Oye niña, no abras eso por favor Vera, ven aquí Ella es mi hija, Vera ¿Estás casado? No, no exactamente No es oficial ¿Quieres subirte a mi auto? Ajá Cuidado, allá hay unos botones Ten cuidado Ajá Estuve casada tres veces Sí Y ninguna funcionó Aún no puedo divorciarme de mi último marido Era difícil convivir con él Pero tú me conoces Y a mí me va muy bien ¿En serio? Ah, es maravilloso ¿Y qué hay del auto? Nosotros nos encargamos ¿Para el fin de semana? Me gustaría... Nadar en la playa El mecánico hace lo que pide el cliente ¿Y si el cliente le sugiere que le haga compañía durante el viaje? El mecánico tendrá que declinar Demasiado trabajo ¿Sólo trabajo? Te dejaré mi tarjeta Si cambias de opinión Llámame ¿Qué mujer? Viene a trabajar Sí No sé qué fue lo que me pasó Cuando Vanya salió de casa Comencé a revisar su bolso de viaje Estoy avergonzada ¿Encontraste algo? No, gracias al cielo ¿Y su celular? ¿Lo revisaste? Ten en cuenta que los hombres usan códigos Para los nombres de las mujeres en sus celulares Si ves uno sospechoso Llamas de inmediato No, no puedo hacerlo Ay, no puedo, no puedo ¿Y qué harás cuando alguien te quite a tu baña? Hola, Aliona Hola, Mijail Muchas... Muchas gracias por su regalo Ella está muy feliz ¿Cuándo tienes el día libre? ¿Día libre? Pasado mañana, ¿por qué? Ah, me gustaría llevarle a algún sitio Un lugar agradable Podríamos llevar a su hija Un lugar que a ella también le guste Ah... Es solo que... Voy a salir con mi marido Iremos al teatro Ah, disculpe No sabía que era casada De todas maneras Regrese pronto Siempre es bienvenido ¿En serio? En serio Hasta luego Adiós Oye, ¿por qué tienes tanta suerte? No lo entiendo Los hombres siempre tratan de cortejarte Y tú los rechazas ¿Por qué no a mí? Yo soy una mujer joven Segura Divertida Para nada fea Para nada Y no tengo hijos ¿Ya terminaste? Qué lástima Quería escucharte Por cierto ¿Por qué no fuiste a Burgas? El clima estuvo excelente ahí Era temporada de seda Las caviotas A mi marido le da miedo volar Tengo prisa Adiós ¿Y la recepción? Tengo que irme Ah... Libuff Te daré un poco más de pollo Gracias, pero estoy lleno Quédate sentada No has dejado de correr Muy bien ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿No te interrumpió? Al contrario Más bien entretuvo a toda la clientela ¿Cierto, Vera? Mamá Una mujer bonita Fue a ver a Papá hoy Tenía un auto rojo Que no tenía techo ¿Quién es esa mujer? Creo que se llama Marina Ajá Y sabes qué, mami Su vestido Era del mismo color De su auto Vera ¿Ya hiciste la tarea? Papá Ya te había dicho Que mi maestra Se había enfermado ¿Ya lo olvidaste? ¿Y ya terminaste? Terminé Entonces ve a la sala A ver un poco de televisión Anda ¿Qué sucede? Es una cliente más Ajá Veo que solo tienes clientes mujeres No escucho que tengas clientes hombres ¿Por qué todas van allá? ¿Qué clase de servicios proporcionas? Por Dios, Aliona Tenemos una niña que ya va a la escuela Y tú sigues con lo mismo Papi Y no encuentro el control remoto Vamos Aliona ¿Por qué siempre tienes que salir con eso? Sabes perfectamente que no necesito a nadie Excepto a ti Eres un idiota Te amo y temo perderte ¿No lo entiendes? Yo también te amo mucho No Hola, siento llegar tarde La conferencia se extendió Y salí tarde No hay problema De todas formas, no compraron el cuadro ¿Otra vez vas a decir que soy un perdedor? Nada de eso De hecho, me sorprende que nadie comprara al cachorro con la pelota Es un buen cuadro No me refería a eso Y no traje ese cuadro, traje el lucamoria ¿Por qué? No pude terminar el cachorro Por cierto, ¿tú recuerdas? ¿Cuándo posaste para mí cuando pinté la sirena? Ajá Era un hermoso atardecer que tenía Ese color durazno increíble Y tú Saliste del agua Y me dijiste Que querías dar a luz a mi hijo Ya vámonos a casa Está bien Buenas noches Disculpa Pero ¿Nos vamos a dormir así? ¿Qué tienes en mente? Tengo algo Y muy emocionante Dime ¿Qué es lo que prefieres? ¿Un varón? ¿O una hembra? Dime por qué Respóndeme de una vez ¿Por qué no quieres tener un bebé? Vamos a dormir Mañana tengo una cirugía difícil No, yo... Yo solo quiero saber Por fin quiero entender ¿Qué es lo que te ocurre? Escucha ¿Es que acaso no quieres tener un bebé conmigo? Entonces habla Eres cirujana Estás acostumbrada A lastimar Para que luego las personas se recuperen ¿Por qué te quedas callada? Entonces es que quizás No quieres tener un bebé conmigo Tal vez No, entonces es que…? No, entonces es que se recupera No, 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 no Tienes que acuerdas No, no, no Si, pues No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 Buenos días ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Se acabaron las vacaciones con Sveta. Pero no te veo triste en lo absoluto. Es que Sveta decidió retocarse el rostro. ¿Retocarse? Sí, hacerse una cirugía, plástica. ¿Por qué? Creo que se ve bien cómo está. ¿Lo está haciendo para mí? Bueno, cambió una semana de resort en la playa por una semana de tratamientos cosméticos, pero a mí no me dejará viajar solo. Sí. Las mujeres como esa, Marina, solo deberían conducir autos como este. ¿Qué opinas? ¿Sobre los autos o sobre las mujeres? Cielo, sobre las vacaciones. Ah, espero que la pases bien. No, no lo entiendes. Iremos juntos. Tú irás conmigo. Espera, Stas, ¿cómo piensas que lo haré? ¿Sin a Leona? ¿Sin Vera? Así se toman las vacaciones. Sin esposa, sin hijos. Piénsalo, ella te extrañará, ¿cierto? Se le calmarán un poco los nervios y cuando regreses no la reconocerás. Además, no podrás conseguir dinero para otro boleto, ¿cierto? Así descansarás y no pagarás nada. Piénsalo bien. Te gusta inventar cuentos, Stas. Vamos a trabajar o no tendremos ningunas vacaciones. Déjame decirte algo. A las mujeres hay que educarlas. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Stas me pidió que lo acompañara a Xochitl por sus vacaciones y gratis. ¿Y su esposa no va a ir? Tú tampoco estás solo. No, es Vieta, no puede. Va a hacerse una cirugía. Tampoco lo dejará ir sin mí. Y yo sí te dejaré, ¿eh? No quiero que me ayudes. Ve a hacer tus maletas. A Leona, ¿por qué te pones así? ¡A Leona! Además, ¿qué es ese viaje tan repentino? Quizás no es Stas quien te está invitando. Quizás es una de tus clientas. No digas tonterías. Puedes llamar a Xviete y confirmarlo. Claro que la llamaré para confirmar. Solo estás imaginando cosas. Yo no me pongo celoso por tus clientes en el café, ¿no es cierto? Como aquel tipo de las propinas cuantiosas, por ejemplo. Quizás deberías estarlo. ¿Por qué dices eso? Porque quizás no sea así. No sea solo un cliente. Quizás sea un admirador secreto. No eres el único que tiene holgas y marinas. Qué tonta eres. ¿Cuándo aprenderás a confiar en mí? Dame eso. No iré a ningún lado sin ti. Ya basta. Oye, eso no te ayudará en nada. ¡Vete! Hola. Buenas noches. ¿Quieres cenar? No, gracias. ¿Dónde estuviste? Pintando, caminando. Comprando un boleto de avión. ¿Un boleto de avión? ¿Sucedió algo? Mi mamá está enferma y tengo que ir a visitarla. Ya te lo había dicho. Pero iríamos juntos cuando tomara mis vacaciones. Voy a ir solo. ¿Qué cambió? Me cansé. ¿Me pregunto de qué? De esto. Esa mirada tuya. Siempre estás molesta por algo. Lo que sea que haga te irrita. Sentémonos a hablar. Lo analizamos y decidimos qué podemos hacer. Yo ya lo hice. Ya lo analicé todo. Lo pensé bastante. No sé para qué me necesitas. ¿Qué quieres decir? No. Sabes bien qué quiero decir. Tenemos puntos de vistas completamente diferentes. En verdad quiero un bebé. Y tú no. En verdad quiero pintar cuadros. Y tú piensas que debería crear diseños para vallas o algo por el estilo. Yo... Todos los días te espero en casa. Para que... Para que me cuentes algo de ti. Cómo estuvo tu día. Y todos los días me dices lo mismo. Estoy muy cansada. Es que de verdad me cansó mucho. A veces tengo hasta cinco cirugías al día. Entiende. Mi trabajo tiene que ver con la vida de personas. Y el mío con el alma. Escucha. Vamos a darnos un tiempo. Cada uno por su lado. Después vemos, sabremos y seguir nuestra vida juntos. ¿De eso se trata? Entonces, puedes hacer lo que mejor te parezca desde este instante. Sí. ¡Suscríbete! Vaya es un buen hombre, sé lo que te digo Lo has estado irritando con tu paranoia todo el tiempo Y el pobre, lo único que hace es trabajar muy duro Mami, sé que estoy equivocada Pero cuando comienzo no puedo parar Solo voy a decirte una cosa Si le hablas a tu marido sobre infidelidad todo el tiempo Entonces un día se cansará y te será infiel Entonces, ¿qué hago? No lo sé Oye, déjalo que se vaya a ese resort Descansan uno del otro, se extrañarán Y después todo regresará a la normalidad Está bien, lo pensaré Gracias, mami, besos, adiós Star Media Star Media presenta ¡Suscríbete! 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 Star Media Hablamos cuando regreses. Demasiado rápido. Sí. Espera, siguen ustedes. Entonces, ¿qué decidiste? ¿Vamos? No. A Leona siguen lo mismo. Para ella el viaje no vale nuestra relación. Qué pena. No me preocupa el dinero, sino tú. ¿Por qué yo? Ella no está segura de mí y por eso está celosa. Y tenías razón. Pero no me importa que el anillo y el corsé sean costosos. Mira. ¿Qué? Aquí está. ¿Y? ¿Está bien? Muy bien. Sencillo, pero elegante. Sí, y voy a llevar a Leona a cenar esta noche. Y ahí le pediré matrimonio. Ella está haciendo de tu vida un infierno. Y tú la llevas al altar. Es todo. Se acabó el tema. Buen provecho. Igual para ti. Oye, ¿y Marina viene a buscar el auto mañana? Creo que sí. Mi niña. Abuelita. Hola, mamá. Mamá, no estoy muy exagerada, ¿verdad? Eres una princesa. Mami, tú eres muy linda. Gracias, mi amor. Mamá, papá, ya llegó. ¿En qué te ayudo? No puedo abrir estos pendientes. Pero no hay problema, ya está. Listo. Ya está. Muy bien. Bien, estoy lista. Adiós. Que te vaya bien. Adiós, Vera. Adiós. 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 Para la más querida y la más hermosa. Gracias. Adelante. ¿Y este auto? Un convertible. Puedo ver que es un convertible. ¿De dónde salió? ¿Y qué importa? Me lo prestaron. Y la ropa también me la prestaron. ¿Y qué? Y te lo prestó una amiga clienta, ¿no? Aliona, es solo un auto bonito. Ahora dime, por favor, ¿qué le diste a cambio? ¿Para que te dejara su auto? Ya basta. Me tienes harto con esto. ¿Vienes o no? Te pregunto por última vez. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Y si te roban el auto o tienes un accidente? ¿Cómo vas a pagarlo? Aliona, te pasaste de la raya. Necesitas ayuda. Que te vaya bien. ¿Sí? ¿Sí? Eh, bien. Como siempre, el café está excelente. ¿Dónde lo compra? En la tienda. Hoy a las 12 tienes una abdominoplastia. Ya lo sé. A propósito, la presentación de Lashin en Burga sobre la atrofia muscular del hombro fue excelente. ¿Ya terminaste? ¿Sí? Disculpe. ¿Por qué estás tan melancólica? Hola. ¿No dormiste bien? ¿La cena romántica no salió bien? Terminamos peleando. Oh, vamos. Como si fuera la primera vez. Baña no regresó a la casa. Y no me responde las llamadas. Eso nunca pasó antes. Yo te lo había advertido, ¿cierto? Todas esas clientas sospechosas devolviendo los autos a la noche. Ajá. Pero antes de llegar a tu nuevo vida, escucha lo que se asumirá a la segunda semana. El segundo sentimiento para que los jóvenes se encuentren en un lugar de conversación con la familia y la religión. En la religión habrá mucho estrés. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú no me escuchas. Te digo una cosa. Olvídalo. O mejor, vengate de él. Sí. Sal con el tipo ese que te llama la atención. Deja que te lleve a cenar primero y Vanya que se fastidia. ¿Acaso él puede hacer lo que quiera y tú qué? Él vive engañándote. No va a casa a dormir y aún así te sientas a esperar a que Vanya regrese. ¿Crees que eso me ayude? ¿A ti? Claro que sí. El fuego se combate con fuego. Sí, tienes razón. Tienes razón. Por supuesto. Tienes razón. Sí. Vanya. Perdóname, por favor. Fui una estúpida. Fue mi culpa. No debí haber llevado ese maldito convertible. Solo quería darte una sorpresa y pasear por toda la ciudad como en las películas antiguas que tanto te gustan. No, no, no. Escucha, todo fue culpa mía. Yo te prometo que nunca más, nunca más volveré a hacerlo. Solo no te vayas, por favor. ¿Sabes algo? Quiero, quiero que vayas a Xochitl. Con esta así, no discutas. Porque has estado trabajando mucho, estás cansado. Yo no quiero descansar de ti y sin ti no iré. Claro que sí. ¿A qué hora es el vuelo? Cerca de las dos. Perfecto, tenemos tiempo para hacer las maletas. Pero espera, el jefe no te dejará ir. No te preocupes, está enfermo. Me pongo de acuerdo con Oxana. La toalla. Está bien. Ya están todas tus cosas. Empaqué la loción bronceadora, cargué la cámara. Espera, espera, ¿qué otra cosa? Papá, ¿tomarás la foto de un tiburón para mí? Ahí no hay tiburones. Espera un segundo. Baña, tienes una llamada. Responde, por favor. ¿Hola? ¿Quién es? Diablos, estoy cansada de esto. ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? La última tuya o la anterior cortó la llamada. ¿Puedes decirme la verdad de una vez? ¿Cuál verdad, Leona? ¿Qué tienes? ¿Alguien más? No me digas que no. No me mientas más, por favor. ¿Por qué están peleando? Nadie está peleando. Todo está bien. Esto es para ti. Gracias, mi amor. Ven aquí. Pórtate bien, ¿sí? Adiós. Toma, disfruta tus vacaciones. Con ella. Con ella. Lo siento. ¿Estás llorando? No, ya estoy bien. Voy a prepararme para la cirugía de hoy para extirpar un absceso. A ver, dime qué pasó. Tus manos están temblando, no puedes operar así. Anda, cuéntamelo todo. Ya estoy bien. Nadia. Discutí con mi esposo. No nos hemos hablado en dos días. Dormimos en cada lado de la cama y hoy se fue de la casa. Quizás eso no sea tan malo. Ahora tendrás tiempo para respirar un poco y pensar en lo que no está funcionando. Y tú sabes, Nadia, que lo que ambos necesitan es un bebé, ¿cierto? Y tanto que lo amas. Sí, lo amo, pero no podemos tener una familia, ¿entiendes? Él sueña con tener un bebé y solo habla de eso. Él cree que yo no quiero tener un hijo de él y yo... Yo no puedo tener hijos y tengo miedo de decírselo. Eso es lo que ocurre. Él... constantemente trata de demostrarme que puede ser un buen padre, que puede cambiar. Hasta compro boletos de avión, aunque tiene miedo de volar porque cuando tenía 12 años su hermana murió en un accidente aéreo. Pero no estás actuando bien, Nadia. Tienes que decirle la verdad. Y si... Y si se va para siempre, ¿cómo podré vivir sin él? Debes decirle la verdad. Una familia no puede sobrevivir si se construye sobre mentiras. ¿Sí? Hola, soy yo. ¿Quieres decirme algo? Sí No Bueno Hablamos cuando regreses Disculpe, por favor ¿Sabes si el vuelo a Xochitl está retrasado? No, todo está bien Saldrá a tiempo Gracias Vera, llama a tu mamá, por favor Oye, baña Un momento ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es papá! ¿Sí? Hola, escucha Ya estoy en el aeropuerto Pero no iré a ninguna parte si tú me lo pides No voy a pedirte nada Aliona, por favor Vamos a arreglarlo Esta cliente, ella, no Escúchame tú Ya estoy cansada de tus amigas clientes Y también estoy cansada de tus mentiras ¿Entiendes? Hablamos cuando regreses Paña Aquí tiene Buenas tardes Mami, papá nos va a dejar ¿Por qué dices eso? Eso le pasó a Sonia Faloshina Cuando su papá se fue Su mamá todo el tiempo aspiraba a los pisos furiosa Y después lloraba mucho No, Vera Papá solo se fue de vacaciones Él regresará pronto y todo seguirá como siempre ¿Sabes qué? Deja que mami termine de limpiar Y después iremos a perforarte las orejas ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Sí! Ven aquí Toda en orden Sí, todo en orden ¿Qué tipo de sutura preparaste? Polipropileno bicril y una malla de 20-10 Mejor una de 15-10 Muy bien ¿Se enteraron? Un avión se estrelló ¿De qué ruta? Saratov-Sochi Justo al despegar Interrumpimos la transmisión de la serie Una mujer sin aventuras Con una noticia urgente Hace menos de una hora El avión que realizaba el vuelo número 316 En la ruta Saratov-Sochi Se estrelló al momento de despegar ¿De Saratov-Sochi? Ocho de ellas Miembros de la tripulación En el sitio de la catástrofe Ya se encuentra trabajando El Servicio Federal de Rescate Y de acuerdo a los informes preliminares No hay sobrevivientes Para más información Pueden llamar Hola Hola mamá Aliona ¿Dónde está Baña? Ahora no podemos hablar Estamos yendo al aeropuerto Te llamo después Mami ¿Qué fue lo que pasó? Vamos Vera Las causas del accidente Aún están siendo investigadas Hola Quédate aquí No te muevas Mami Llévenme al aeropuerto Vamos Entra Vamos Su atención por favor, pueden consultar la lista de pasajeros del vuelo 316 Sarato, Sochi, en la taquilla número 4. Doctora, esa joven no se siente bien. Está bien, voy. ¿Hola? ¿Qué le ocurre? ¿Qué siente? Ayúdeme, por favor. El nombre de mi esposo está en la lista. Enseguida reviso. ¿Cuál es su nombre? Iván Tijonov. ¿Quién? Iván Tijonov. Ese es mi esposo. Señora, Iván Alexei Tijonov es mi esposo. Pero Iván Tijonov es mi esposo. ¿Le muestro mi pasaporte? ¿Está usted loca? Esta es nuestra hija. Es usted, ¿no? ¿Usted es la del convertible rojo? ¿Al convertible rojo? ¿De qué está hablando? Yo no tengo ningún convertible rojo. ¿No es ella? Mami, esa no es la señora. ¿Tijonov Iván Alexei? Correcto. ¿Pintor? Mecánico de autos. Ay, ya entiendo. Tiene el mismo nombre. Disculpen. Mamá, ¿qué quiere decir esto? No lo sé, mi amor. Solo hay un Tijonov. ¿Dónde está el otro? No entiendo nada. Salgamos de aquí. Disculpe, por favor. Señorita, ¿por qué solo hay un Iván Tijonov en la lista? Díganos, por favor. Escuche, por favor, señorita. Nosotras. Disculpe. Por favor, copia esto y envíalo enseguida. Disculpe. Disculpe, en esa lista solo hay solo un Iván Tijonov. Y hay dos en ese vuelo. ¿Cómo que dos? Mi esposo se llama Iván Tijonov y el de ella también. Tienen el mismo nombre. El mismo nombre. Ah, dos Tijonov. Un minuto, enseguida revisó. Hágalo, por favor. Mi nombre es Nadia. El mío es Aliona. Buen día. Hola. No les tengo buenas noticias. Es que la situación es extraña. Al parecer, antes del abordaje, se registraron dos personas con el nombre de Iván Tijonov, pero en realidad solo subió uno. Y esperamos hasta el último minuto, pero... Entonces uno está vivo. ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál de los dos? Nadie lo vio aquí. Y los que lo vieron estaban en el avión. Espera un momento. Aquí tienen muchas cámaras de vigilancia. No lo sé. Ah, sí. Aquí tenemos sistema de circuito cerrado. Pero el sistema de seguridad está siendo ajustado y las cámaras no han funcionado desde hace tres días. Pero espere. Ustedes tienen que hacer algo. Tienen que ayudarnos de alguna forma. Cálmese, por favor. Cálmese. Ah, bien. Aquí tienen los datos para contactar a la aerolínea y también el número de emergencias. Una central telefónica. Sí, pueden llamarnos y dejar todos sus datos. Se les informará si hay alguna noticia. Y ahora discúlpenos. Disculpen. Disculpa, mi amor. Permiso. Bien, yo me voy a casa. Mi esposo le tiene pánico a volar. Quizá nunca se subió a ese avión. Mamá, ¿recuerdas que papá te llamó y no querías atenderlo? Claro, quizá él nunca se fue y nos esté esperando en la casa. Rápido, rápido. Vamos corriendo a casa. ¡Iván! ¿Estás aquí? ¡Vaña! Entra rápido. ¡Vaña! ¿Estás en casa? ¡Aleona! ¡Abuela! Él no está aquí. ¡Vaña! ¿Ha sabido algo más? No. Abuelita. ¿Iván? ¡Vaña! ¡Suscríbete al canal! Rocky, tienes hambre, ¿cierto? Mamá, mamá, ¿alguna noticia? Mamá, ¿papá no va a regresar nunca más? Vera, escúchame bien. ¡Jamás, jamás vuelvas a decir eso! ¡Mamá, me lastimas! ¡Aleona! Perdóname, por favor. Por supuesto que papá regresará, te lo prometo. Toma, bebe un poco de esto, toma. Bebe un poco. ¿Y tú, qué quieres? No quiero. ¿Un cuento? ¿Te leo un cuento? ¿Vamos? Elía, ven. Vamos a comer algo, linda. Hola, señora Sofía, ¿cómo está? Nadia, oye. ¿Podrías revisar mi rodilla? Últimamente me está molestando. Es solamente que... Me lo siento, ahora no puedo. No puedo. No puedo. Hola, Paña. Soy Nadia. Ah, es usted. Hola, Leona. Quería preguntarle, pero me parece que su esposo no ha regresado. No. El mío tampoco. Nadia, escuche. Es que es que no sé nada. No puedo manejar esto. No sé qué pensar. Esto es una pesadilla. Bien, antes de nada, ambas debemos calmarnos. Usted ya está tranquila, al parecer. Mi profesión me ayuda. Nadia. Sí. Creo que deberíamos llamar a la policía. No, aún no es necesario. ¿Y entonces qué hacemos? Buscarlos a ambos. Ve para allá, Roquipe. Ya regreso, ya regreso, amigo. Dígame, por favor, ¿dónde está la oficina central? Al cruzar la esquina. Lo siento. Discúlpeme, por favor. Buen día. Dígame, ¿sería tan amable de revisar si un hombre llamado Iván Tijonov compró un boleto a Xochitl? No puedo. No me está permitido. ¿Por qué no? Para mí es muy importante saber si viajó a Xochitl. Señora, esa información solo puede darse a la policía con una orden. Le mostraré mi pasaporte. Si quiere, puede revisarlo. Querida, no me está permitido suministrar información sobre los pasajeros. Tengo instrucciones, ¿entiendes? Instrucciones. Usted tiene instrucciones y mi esposo desapareció. No tengo la culpa de eso. Por favor, retírate de la taquilla. Si no vas a comprar ningún boleto, sal de la fila. Buen día. Buen día. ¿Dónde? Kazani, dos adultos y un niño. Dos adultos y un niño. ¿Tiene el certificado del niño a mano? Cuando me asusto corro, no vuelo. Con mis fuertes patas rápido voy. Aunque un ave emplumada soy, con alas tan cortas volar no puedo. Al fin se durmió. Escucha. Tenemos que decirle la verdad a Vera. Los niños sienten todo. No debemos mentirles. Mamá, ¿cuál verdad? Déjame en paz. El esposo de esa mujer también desapareció. Sí, te entiendo, pero... Aún no tenemos noticias de Baña. Basta. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? A buscar a Baña. El espectáculo va a comenzar. ¡A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡A dónde vas? Fuimos de paseo a nadar al mar. Y con alegría juntos disfrutar. Papi nadó mucho, mami se bronció. Yo jugué en la playa con mucha emoción. Yo jugué en la playa con mucha emoción. Vamos de regreso, ya el día pasó. Cantando alegres con esta canción. Todos muy contentos, a casita ya. Regresamos juntos, papi, mami y yo. Todos muy contentos, papi, mami y yo. No, esto no puede estar pasando. Abuelito, vamos a jugar. Sí, está bien. Apenas termine, jugamos. Hoy nos olamos de la playa con la esposa. Muy bien, vamos a jugar. Amigos, papi, mami y yo. ¡A quién es tan importante! ¿Quién está haciendo tanto ruido? ¡Espere, espere! ¡No puede entrar! ¿Por qué no? Estoy buscando un mecánico. Su nombre es Iván Tijonov. Todos los mecánicos se fueron a casa hace tiempo. Soy el único aquí. ¿Y usted no lo vio en su turno? No trabajo aquí durante el día. Soy el vigilante nocturno. Entiendo. Disculpe. Rocky, ven aquí. A la casa. Él no está ahí. Vamos a casa. Bien, como quieras. ¿Y yo qué hago? Estoy completamente sola. Buen chico. Vamos a casa. Ven. Buen chico. Buen chico. Entra. Un momento. Buenos días, Soya. ¿Qué te ocurre? Ayer dejaste a un paciente a punto de ser operado. Y como ya estaba programada, hubo que esperar por otro cirujano. Escucha, Soya, lo siento mucho, pero realmente tuve que irme. ¿Y crees que trabajas en una tienda para irte así? Tuve que irme. No tenía opción. ¿Pudiste hablar con tu esposo? No te atreviste. Buenos días. Buenos días. Soya, necesito tomarme unos días desde hoy mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Iván desapareció. ¿Hablaste con la policía? No, aún no. ¿Por qué no? El avión que cubría la ruta Zaratov-Sochi se estrelló. Y dos hombres de nombre, Iván Tijonov, estaban registrados, pero solo uno abordó el avión. No se sabe cuál, así que uno está vivo y por alguna razón no aparece y del otro no se sabe nada. ¿Y tú qué piensas hacer? Buscarlo. Sola por ahora, sin la policía. Quiero comenzar con su mamá, por eso necesito ir a Sochi. ¿Cuántos días necesitas? Tres. Está bien. Estoy gracias por todo, Soya. Hola, mi nombre es Aliona Soy la esposa de Iván Tijonov ¿Tiene alguna noticia sobre él? No, gracias Hola, buen día Mi nombre es Aliona, soy la esposa de Iván Tijonov ¿Él no los ha contactado? No, no, está bien, gracias Aliona, ya no es suficiente Prometiste que saldrías con la niña Necesita distraerse Mamá, es que no lo entiendes Yo siento que él está bien Esperar en vano solo te hace daño Voy a repetírtelo una vez más A bordo del avión solo había un Iván Tijonov Así que aún no está vivo ¿Por qué? ¿Por qué debo pensar que el que falleció es él? No creo que haya muerto Solo digo que si Iván no se hubiese subido a ese avión Entonces ya te hubiese avisado Basta No descansaré hasta haber llamado a las personas de este libro Voy a encontrarlo Dame eso, dámelo Hola Ah, eres tú Ya llegué, abuela ¡Gracias! Alisa Vuelve a dormirte, abuela Viniste a arrastrarte No deberías ni aparecerte Chura, ¿qué quieres? Pájaro de mar por tierra Hola, Alisa ¿Puedo pasar? Sí, pero en silencio La abuela está durmiendo ¿Y entonces? ¿A qué debemos el placer de tu visita? Pues vine a visitarlas No me digas Aún recuerdo cuando dijiste que jamás pondrías un pie en el desagradable Xochitl ¿Cuál es el motivo de tan magna ocasión? Iván está aquí ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué haría él aquí? Pensé que vendría a visitarlas Claro Lo tienes tan dominado que no se atreve a venir sin tu permiso ¿Y por qué no estás en la escuela? ¿Y por qué debo darte explicaciones? ¡Alisa! ¡Alisa! Abue ¿Te sientes bien? Abue Nadia Permíteme Olga, ¿puede escucharme? Soy Nadia Alisa Llama a una ambulancia Rápido Esvieta ¿Sabes qué? Debería ser tú la que estaba en ese avión ¿Vera? ¿Y qué esperabas que te dijera? ¿Qué? Yo entiendo todo Pero trata de decirle a una niña de siete años Que ya no tiene a su papá ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? Olvídalo Borra este número de tu cabeza Y no vuelvas a llamar, por favor Aliona 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 Piensa y recapacita ¿Por qué la trataste así? Porque ella no estaba en ese maldito avión Cuando debió estar ahí ¿Entonces es culpable solo porque está viva? Porque decidió ser más hermosa, mamá Y ahora estoy sola, ¿entiendes? Y ahora no tengo a Baña No tengo a Baña, mamá No tengo a Baña Ya no está, mamá Cálmate Cálmate, hija Antes estabas diciendo que Baña estaba vivo Y ahora que ya no está Quizás tengas razón y esté vivo Y cuando papá regrese Ya no vas a seguir llorando, ¿verdad? Muchas gracias De inmediato nos vamos para allá Reúne las cosas de la señora Olga, por favor Tenemos que ir al hospital Y ver qué medicinas necesitamos comprar Shura, más tarde te llamo No puedo hablar ahora ¿Quién es el tal Shura? ¿Por qué lo preguntas? Shura es mi prometido ¿No es pronto para eso? Para mí está bien Creo que es hora de que te vayas ¿Y cómo vas a hacer? Quizás necesites ayuda No necesito tu ayuda Ni la de Baña ¿Por qué no? Porque es un maldito traidor ¿No estás exagerando? No, claro que no En cuanto se casó contigo Se olvidó de nosotros y nos dejó ¿Ves? No te tratamos como te mereces Ah, eso no es verdad Ustedes siempre me han mirado mal Tu abuela constantemente me contaba De sus antiguas conquistas De lo hermosas y listas que eran Y yo soy una estúpida No, Nadia, no eres estúpida Es que mi tío es un idiota Es un pintor talentoso ¿Y ahora qué hace? ¿Pintar vallas de publicidad? ¿Quién es la culpable? Tú Bien, tienes razón Debería irme Si necesitan algo más Llámanme Gracias Nadie espera ¿Qué pasó con Iván? Está desaparecido ¿Entonces te dejó? ¿Qué esperabas? ¿Necesitas ayuda? No Hoy vinieron todos a reunirse aquí Sí, hoy están todos aquí Disculpen Todo está en orden Discúlpeme Primero Limpias todo eso ahora mismo Y segundo Pagarás todo con tu salario Espera un momento Una palabra más Estás despedida Mejor si se hubiera rota una pierna Y estuviera en su casa ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Oxana Voy a buscar la escoba Hola, Rocky Querido ¿Cómo estás? ¿Vamos a pasear? Vamos Hola, señora Sofía Buenas tardes, querida Muchas gracias por cuidar a Rocky Oh, está bien No me importa Elia y él se llevan muy bien Nadia ¿Por qué no me dijiste que Iván Falleció? Sofía, ¿por qué no estamos seguros De si él iba en el avión? Ah, ¿ya hubo identificación? ¿Cuál identificación? Toneladas de gasolina Todo se quemó ¡Qué horror! Ay, Nadia Debe ser fuerte Sé fuerte, querida Y tráeme a Rocky Cada vez que lo necesites Está bien, muchas gracias Ya he encantado Vamos, Elia Vamos, querida Vamos Qué linda No, 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 no Vamos, querida Vamos, querida Vamos, Kanda Vamos, Kanda ¡Gracias! 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 En la serie Hablamos cuando regreses Episodio 3 Su orden estará lista en cinco minutos. Permítame. Muchas gracias. ¿Desea algo más? No, gracias. Buen día. Buen día. Encárgate de esto, por favor. Tengo que limpiar la mesa cinco ahora. Discúlpame. Espera un momento. No tardo. Aquí tiene. ¿Me permite ver su menú ejecutivo? Lo siento. Lo servimos hasta las tres. Date prisa. Entonces, ¿puede traerme ravioles a la crema? Dos porciones, porque a mi esposo también le gusta. Señora, no tenemos ravioles a la crema. Oiga, llevo 20 minutos esperando. ¿Qué ocurre? Señorita, tome asiento. Ahora la atenderé. ¿Hay algo que pueda recomendarme? ¿Qué? ¿Sabe qué? Mejor ordene lo que desee. No puedo perder más tiempo. ¿Entiende eso? Escuche, señorita. ¿Qué sucede? ¿Por qué le está hablando así? Solo le dije a su acompañante que no tenemos ravioles y que ya ordenara otra cosa. Buenas tardes. Soy Albert, el gerente del local. ¿Qué sucede? Sucede que mi esposa perdió sus lentes y casi no puede ver nada, solo sombras y figuras. Pero esa no es razón para que se le maltrate. Disculpe. Lo sentimos mucho. Por favor, tome asiento. Otra persona vendrá a atenderlo. ¿Y tú? Es la última vez que haces esto. Ahora estás despedida. ¡Haz lo que quieras! ¡Oxana, atiende a los clientes, por favor! Ariona, vámonos. ¿Qué será lo que sucede? Vaya. Te pedí solución antiséptica. Perdón, pero usted pidió una solución yodada. Necesito una antiséptica. Tiene dermatitis. ¿De qué sirve la yodada? Está bien, doctora. Enseguida la cambio. Escaltelo. Este no está esterilizado. Cámbialo. ¿Qué sucede? Doctora, ¿por qué me está hablando así? Por favor, llama a Irina para que te releve. Bien, aquí tienes. Es todo. Gracias. Diles que les devolveré el uniforme mañana. Bien. Te llamaré. Está bien. Hasta luego. Leona, no te desanimes por eso. Ya encontrarás otro empleo. No, es por el empleo. Tal vez haya escuchado sobre la catástrofe aérea. Puede que mi esposo estuviera ahí. o no. Está perdido en alguna parte. Y yo no sé qué hacer ahora. No sé qué pensar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Lléveme a alguna parte. Pero no a casa, por favor. ¿Sí? ¿Puedo pasar, Soya? ¿Querías verme? ¿Sí? ¿Puedo pasar, Soya? ¿Querías verme? ¿Cómo estuvo la cirugía? Fue un éxito. El paciente se encuentra estable. ¿Qué sucedió en la sala de operaciones con la asistente? No. No siguió mis instrucciones. Y también me confrontó. Nadeska. ¿Y tú cómo te sientes? Mírate. ¿Tienes bolsas bajo tus ojos? ¿No te ves nada bien? Todo está bajo control, Soya. ¿Y has tenido noticias de Iván? No. Quizás debas tomarte unas vacaciones. No, no quiero vacaciones. Necesito trabajar. Así estoy ocupada. Si no, voy a enloquecer. Mira, eso lo entiendo. Pero no puedo poner en peligro el bienestar psicológico del departamento y la salud de los pacientes. Toma unas vacaciones y cuida de ti. Entonces, Nadia. Nadia. ¿Estamos de acuerdo con lo de tus vacaciones? Sí. Me iré de vacaciones. Como siempre tienes razón, Soya. ¡Oye! ¡No vamos! Ariona. ¿Hay algo con lo que sueñe? ¿Un sueño? Sí, tuve uno. Ser cocinera. ¿Y qué? Sí. Es un buen sueño. Quería mi propio restaurante donde sería la chef. Incluso lo tenía planeado. Un restaurante pequeño y cómodo. De siete u ocho mesas. Un menú. De doce platos. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Cada semana. Tendría mis propias ideas. Soy una buena cocinera. ¿Puedes creer en lo que te digo? ¿Por qué no? Sí le creo. Dudo que sepa cómo decir mentiras. ¿Y qué ocurrió para que no lograra cumplir su sueño? Baña. Después tuve a Vera. Tan solo mi sueño cambió. En cuanto a mí, siempre me gustó interpretar. Es decir, se me ocurrían diferentes situaciones y personajes. Ahora desarrollo juegos de video. Tengo una pequeña firma. Y conmigo hay otros diez jugadores locos. Mijail. ¿Sí? Lléveme a casa, por favor. Claro. ¿Recuerdas cómo posaste para mí cuando pinté la sirena? Era un atardecer que tenía ese color durazno increíble. Y... Tú saliste del agua. Y me dijiste... que querías dar a luz a mi hijo. ¿Ves que acaso... no quieres tener un bebé conmigo? Entonces dime. Eres cirujana. Estás acostumbrada a lastimar para que luego las personas se recuperen. ¿Por qué te quedas callada? Hablamos cuando regreses. ¿Dónde has estado? Hola. Me despidieron del trabajo. Vamos a la iglesia. Sí. Tenemos que encender una vela por su paz. La de Iván. ¿Y eso por qué? No. ¿Y qué sucedió en el trabajo? Nada. Todo estaba bien. ¿Por qué debe ser por su paz? Baña está vivo. Adiós. Buen día. Buen día. Buen día. Dios la bendiga. Deme una de esas, por favor. Son treinta. Tenga. Gracias. Guarda el cambio. ¿Podría decirme dónde puedo poner esta vela? ¿Es por la salud de alguien o para que tenga paz? Eso no lo sé. Entonces, póngala a nombre de San Nicolás. Él ayuda a todos. Está por allá, a la derecha del altar. Muy bien, gracias. Nadia. ¿Cómo estás, Aliona? ¿Cómo estás, Aliona? Verás, Nadia. Nuestra relación no estaba en buenos términos. Y la culpable de eso soy yo. Lo más preocupante es que en este tiempo no he sentido nada. Está bien, lo superarás. Es la manera en que tu sistema resiste el dolor. A la una, a las dos, a las tres. Solíamos venir de paseo a este parque. Una vez apareció un perro. Fue repentino. Me asusté mucho. Y mi Vera se le acercó. Lo abrazó enseguida. Estaba riendo alegre. Sin temerle a nada. Iván y yo no tuvimos hijos. ¿Por qué no? Tuve una disfunción hormonal. Intenté encontrar una cura sin éxito. Iván no lo sabía. Nunca tuve el valor para decírselo. Temía que me dejara. Interrumpía todas las conversaciones sobre niños. Me ponía nerviosa, no hablaba. Era... Era un pintor. Decían que era talentoso. Aunque ninguna de sus pinturas se vendía y yo no le daba apoyo. Así que debió pensar que no quería tener hijos ya que se trataba de un perdedor. Fui muy tonta. Me ponía celosa todo el tiempo. Nos gritábamos. No quiero vivir así. No quiero vivir sola. Te entiendo. Ahora no tengo a Iván y... Me siento vacía. ¿Qué hacemos, Nadia? Tratar de calmarnos. El tiempo sana. Eso dicen. ¿Sanar a quién? ¿Cómo puedes estar tan tranquila al hablar de esto? Tenemos que hacer algo. Escucha. Mi baña está vivo. Y sin duda va a regresar. Hola. 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 No está en el momento. Comprar una pintura. No. Él mismo se encarga de venderlas. ¿Quiere dejar un mensaje? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué cariño. No. ¿Qué tienes? Sí, también lo extraño mucho. Pero él volverá. ¿Me oyes? Y todo volverá a ser como antes. Vamos a pasear. Vamos. Mamá, voy con Vera a pasear al parque. Claro, vayan. Yo me quedo terminando esto. Y cuando regresen, tomaremos té con panecillos. Mamá, es para ti. ¿Quién es? No lo sé. Hola. Soy un técnico del taller donde trabajaba su esposo. Sus cosas siguen aquí. ¿Podría pasar a recogerlas? ¿Están ansiosos por deshacerse de sus cosas? No. No es eso. Es solo que contratamos a otra persona en lugar de Iván y necesitamos su locker. Está bien. Ya salgo para allá. Prometiste salir con Vera. 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 Hay cambio de planes. Mamá tiene que ir a otra parte. Saldremos en otra ocasión. Te lo prometo. Eres una mentirosa. Vera. ¿Qué debo hacer? No puedes tratarla de esa forma. Recuerda que perdió a su padre. Eso no está aprobado aún. Hola. Hola, Leona. Es Mijail. Me preguntaba si mejoraron las cosas en la cafetería. Oh, sí. Todo está bien y ya me reemplazaron. Lo siento mucho. Leona. Me gustaría reunirme con usted. En este momento no puedo. Tengo algo que hacer. Leona, de verdad. Debo hablar con usted. Llego en cinco minutos. Hola, Rocky. Hola, señora Matias. Hola, Kirusha. ¿Rocky? ¿Alisa? ¿Qué haces aquí? Iván apareció. Mi abuela murió. El doctor del hospital dijo que si la ambulancia hubiese llegado dos horas antes, estaría viva. Todo es mi culpa. Vamos, no debes culparte por eso. No lo entiendes. Ese día estuve en el club hasta la madrugada con Shura. Vamos, tranquila. Nadia, no me abandones. Claro que no voy a hacerlo. Alisa, ¿cómo crees? Vamos a mi casa. Estás pálida. Andando. Muy bien. Nuestros panecillos están listos. ¿Qué estás mirando allá afuera? Mamá es una traidora. Verá. Ven a tomar el té. No quiero. ¿Y quién te ayudó con el funeral? ¿Shura lo hizo? No, rompí con Shura. Los vecinos me ayudaron y también la trabajadora social, la que visitaba a la abuela. Ya veo. Vamos, te daré ropa para que te cambies. Siento tanto lo de mi abue. Ahora estoy sola. Ahora no lo estás. Gracias. Pero hay algo cierto. La abuela quería mucho a Baña. Luego no volvió a contactarnos. Se peleó con nosotros y todo por tu causa. Pero ella quería poner todo en orden. Quería hacer las paces. Incluso te hizo una chaqueta de color turquesa. Dijo que te quedaría bien. Esperaba tener la lista para tu cumpleaños. Vamos. Tranquilízate. Alisa, tranquila. Nadia, ¿puedo quedarme en tu casa? Por supuesto que puedes. ¿Pero qué hay con tus estudios? No voy a seguir. ¿Pero qué clase de contadora sería? Rocky. Nadia, ¿tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido Iván? Podemos ir con la policía. No, creo que la policía no puede ayudarnos. Es cierto. ¿Llamaste a sus amigos? Claro. A los que conozco. Tu perro es hermoso, es inteligente. Nadia... Iván tenía un amante y un hijo. Pero no te preocupes. Tiene que haber algo. Alisa, no es posible que no le haya dicho nada a nadie. Intenta recordar. No. Nunca nos habló de ellos. Fue por accidente. Lo escuché. Alisa... Mira. Entonces es cierto. Tu tío siempre me mintió. Decía que iba a tu casa, pero la verdad iba a visitarlos. Iba a ver a su hijo y a la madre. ¿De qué quería hablar conmigo? En realidad... No quería hablar. Solo quería verla. No se enoje, por favor. Me desperté esta mañana y por dentro sentí... un gran vacío. Pensé en usted. Me armé de valor y la llamé. ¿Le ocurrió algo? Bien. No quisiera preocuparla con mis problemas. Además, no se pueden comparar con los suyos, los cuales en verdad son... Mijail. No tendré nada con usted. No se haga ilusiones. Mi esposo está vivo y regresará pronto. Pero puede decirme qué es lo que sucedió. Mi esposa también desapareció. La he buscado, pero no he tenido éxito. Está casado. Sí, pero le pedí el divorcio. Y no quiere separarse. Quizás sea porque aún lo ama. O no. Lo que ama es mi dinero, no a mí. Vera, tenemos una gran diferencia de edad. Ella es mucho más joven que yo. Bien, al principio todo era excelente y entretenido. Porque a ella le gusta divertirse. Estar con ella era fácil. Fácil y simple. Pero no hemos podido formar una verdadera familia. Quiero un hogar. Acogedor. Pasteles humeantes el fin de semana. Y al final, niños. Es lo que... Es a lo que me refiero, ¿me entiende? Solo eso. Gracias por traerme. Tal vez yo pueda llevarla de vuelta. Oh, no, no se moleste. Qué pena. Hasta pronto. Adiós. Eso era lo que me refería. Sí, entonces revisaremos. Buenas tardes. Soy la esposa de Vati Honov. Un minuto. Sasha, atiéndela, por favor. Fui yo quien la llamó. Vamos al cuarto de descanso. No hemos tocado nada. Así que puede sacar todo. Le ofrezco mis condolencias. Un convertible rojo. ¿Qué sucedió? Me asustaste con tu llamada. ¿Por qué no querías que fuera a tu casa? Pues la sobrina de Iván vino a vivir conmigo, pero no sabe lo que sucedió. Dime, ¿qué problema tiene? Su abuela acaba de morir. Ya tiene demasiado en qué pensar. Se lo diré cuando surge el mejor momento para decírselo. ¿Qué sucedió? Encontré esto en la chaqueta de baña. Bueno, es una tarjeta de negocios. No es cualquier tarjeta. Es de una chica que ha ido al taller de baña en un convertible rojo. Y Vera me contó que ella iba para allá todo el tiempo. Y también lo llamaba cuando estaba ahí. ¿Estará con ella ahora? Llámala y averígüelo. No, no puedo. Tengo miedo. ¿De qué? De descubrir la verdad. Mira, me dijiste que tu esposo era un hombre muy bueno y fiel, que era trabajador y que las amaba mucho. No pudo haberte engañado. Escucha, ¿estás diciendo esto a propósito para que me sienta mal? ¿Por qué? Solo pienso en voz alta. No, no es solo eso. No debí haberte llamado. ¿Sabes qué? Solo quieres que mi baña esté muerto. No quiero que tu esposo esté muerto, solo quiero que el mío esté vivo. Mira, este es mi esposo. Este es su hijo. Está por cumplir tres años. ¿Y entonces? Eso significa que tiene otra familia y ahora está con ellos. No, no, no. Eso no puede ser verdad. Porque... Porque mi baña está con esa tal Marina. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Buscarlos a ambos. Sin importar lo que pase. Está bien. Solo que ahora lo haremos juntas. ¿Y bien cómo está? Lloró cuando te fuiste. Fue difícil calmarla. Hola, cariño. ¿Ya arreglaste tus cosas? Sí. ¿Por qué me estás mintiendo? Fuiste a hacer otra cosa. Te vi por la ventana. Subiste al auto de otro hombre, mamá. No, 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 no. Un momento. Él... solo me estaba llevando. El tío Misha del café. ¿Lo recuerdas? Yo no quiero a ningún tío. Es a mi papá quien espero. Vera, yo fui al taller de autos donde tu papá trabaja. A buscar sus cosas. Y entonces me encontré con la tía Nadia, ¿te acuerdas? La doctora que estaba en el aeropuerto. Su esposo tiene el mismo nombre que tu papá. ¿Entiendes? No, no lo entiendes. También espero a tu papá. Todos los días salgo a buscarlo. No te creo nada. Aliona. Mamá, tengo... Escucha. No, escúchame tú. Vera ahora. De verdad necesita a su mamá. Pero es que ya tengo evidencia. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Entiendes? Que puedes perder a tu hija, ¿sí? ¿No? Amén. 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 Voy contigo. No, quédate, iré sola. ¿Hay alguien aquí? No, quédate. No, quédate. Hola, ¿vienes por una lección? Buenos días. Buenos días. Quieto, quieto, quieto. Muy bien. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Yo soy... Mi nombre es Nadia Shatihonov. Él es Kirill. Mi hijo. Sirio Sha. Mire, este es Sergei, mi esposo. Sirio Sha, ¿podrías prepararnos un café y llevarte a Kirill? Nadia Shatihonov y yo conversaremos. Está bien. Gracias. Verá. Verá. Es así como me la imaginaba usted. Fuerte, bonita, segura de sí misma. ¿No se abandona a alguien así? Sí. Solo se nos sustituye. ¿Qué le dijo Iván sobre mí? Justamente nunca me dijo nada. Y quiero saberlo todo. ¿Todo? Hay muy poco que decir. Bien. Nos conocimos hace cinco años. En el estudio de Gosha Vistrikov. Tal vez lo conozcas. No importa. Entonces trabajaba como modelo. Creo que usted es muy afortunada. A su lado tiene un hombre talentoso. Naturalmente me enamoré. Y él no necesitaba a nadie, sino a usted. Entonces un día... Hace cuatro años... Ustedes habían tenido una seria discusión. Y yo decidí intentar... Calmarlo. Y quedé embarazada. Yo sabía muy bien que él no iba a dejarla. Pero decidí tenerlo. Y entonces cuando Iván se enteró, se alegró mucho. Pero créame, no necesito nada de él. Aunque él decidió ayudarme un poco con Kirill. Y hace como un año me casé con Serguéi. Dígame, Inga. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Iván? Hace dos meses. Pasó por aquí para desearle un feliz cumpleaños a Kirill. Le regaló una pintura y unos juguetes. ¿Usted no desea que tengan contacto? Iván es un hombre que está preparado para darle todo a su hijo. Pero claro, si no está de acuerdo. Serguéi está listo para adoptar a Kirill. Eso ahora ya no tiene importancia. ¿Por qué no? Iván murió. ¿Qué? En un accidente aéreo. Mami, tengo mucha hambre. Sí, cariño. Un segundo. Ya vamos a comer. Ahora, ¿qué sucedió? Señora, no llore. Todo estará bien. Se parece tanto a Baña. Dios mío. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Mi Iván está muerto. Y el tuyo está vivo. Nadia. Nadia, tranquila. Eres fuerte. Ya. Estoy tan cansada de ser fuerte, Ayliona. Bien. ¿Tú ya llamaste a Marina? No, aún no me he armado de valor. Entonces, dame esa tarjeta. Nadia, no es necesario. Dámela. Hola. Necesito hablar con Marina Cosemiaquina. Es su esposo. Dígame, ¿dónde puedo localizarla? Escuche, su esposo tal vez tenga algo que ver con el esposo de una amiga. Bien, le entiendo. Gracias. Esto es extraño. También desapareció. Dejó su teléfono. Su esposo está buscándola, al igual que tú. Ay, Nadia. Muchas gracias, Aliona. Gracias. Vamos, tranquila. Vamos. Disculpa, Mijail. Sí, dime, Alá, ¿qué deseas? Le solicitan. Muy bien, dígales que pasen. Pasen, por favor. Gracias. Gracias. ¿En qué le ayudó? Soy Nadia. Lo llamé por teléfono. ¿Y usted? ¿Aleona? Buenos días. ¿Ustedes se conocen? Luego te lo explico todo. Disculpe, ¿esta es la tarjeta de su esposa? Sí, ¿por qué? La encontré en la chaqueta de mi esposo. Hola. Natalia, ahora no puedo hablar con usted. ¿Qué? Lo siento, no tengo esa cantidad ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Nos echará a la calle? Solo esto me faltaba. ¿Aleona, pasó algo? No. Solo quiero saber cuándo desapareció su esposa. ¿Fue el 7 de septiembre? El 7 de septiembre. Ese día teníamos una cita en la corte y no apareció. Dígame, ¿tiene alguna idea de dónde ella podría estar? No lo sé. Aquí está un registro de sus llamadas. Ven, aquí está el último número al que llamó. El número de baña. Intenté llamarla y no estaba disponible. Claro que no está disponible. ¿Cree que huyeron juntos? Sabe que, Mijail, no tengo dudas de que fue así. Disculpe, adiós. Adiós. Pero qué clase de traidores. ¿Ves lo que significa? Significa que se siente muy bien, que está feliz porque empezó una nueva vida y olvidó por completo que tenía una hija y una esposa que lloran por él. Pero está vivo. Lo importante es que está vivo. Deseabas que no estuviera en el avión. Pues agradece a Dios que no estaba. Qué desgraciado. Sube, vámonos. ¿Vas a seguir intentando localizarlo? ¿Para qué? ¿Para qué buscar a alguien que no quiere que lo encuentre? No, 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 no. Star Media Star Media presenta Star Media 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 Hablamos cuando regreses. Episodio 4 ¿Encontraste a Iván? ¿La viste a ella? ¿No sabe dónde está? No. Se casó hace un año. ¿Y viste al hijo de Iván? ¿Se parece? Mucho. Vamos, ya no pienses en eso. Lo encontraremos, tranquila. No estoy segura. Ten, prepare sándwiches. No, sé preparar otra cosa. Qué amable, gracias. Alisa, disculpa. Eres muy amable, pero no quiero. No puedo. Qué pena. Los hice con cariño. Yo me los llevaré al trabajo mañana. Pero, ¿no estás de vacaciones? Suficientes las distracciones. Tengo que trabajar. Mañana es sábado. ¿Crees que solo operamos de lunes a viernes de 8 a 5? Nadia, por favor, ayúdame a encontrar un empleo en el hospital. ¿De qué? De lo que sea. Como auxiliar de enfermería. Es un trabajo duro. Tienes que cuidar a los pacientes, mantenerlos limpios. Ya lo he hecho antes. Con la abuela. Podemos intentarlo. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué está ocurriendo? Ah, tengo noticias. La arrendadora llamó y dijo que si no reúno el dinero de la renta, tendremos que irnos al martes. ¿Y dónde vamos a vivir? Bien. Tranquila. Ya pensaremos en algo. Igual podrían venir a vivir conmigo. Incluso hay una buena escuela cerca de mi casa. No podemos irnos de aquí. Cuando papá regrese, vendrá a buscarnos a este lugar. Vera, escúchame con atención. Jamás vuelvas a hablar de tu papá. Él nos abandonó. Ya no nos ama. Le gustan las mujeres ricas con autos lujosos. Ya no nos necesita. Estás mintiendo. Aliona, ¿cómo que ya no las necesita? Él siempre ha trabajado muy duro por ustedes para reunir dinero. Incluso algunas noches. Sobre todo de noche. Me gustaría saber qué es lo que hacía durante las noches. Por cierto, ¿sabes por qué siguió posponiendo la boda? Porque estaba buscando una mejor opción. Aliona, eso no es cierto. Él estaba ahorrando para ti porque quería darte la boda que soñabas. Además, no se habla mal de las personas que ya no están... Mamá, él está vivo, sano y salvo y muy bien. No tengo idea de dónde está, pero sí sé con quién. Con aquella zorra del convertible rojo. Ah, por cierto. ¿Sabes cómo lo sé? Porque conocí a su marido y él me lo contó todo. Eso no puede ser cierto. Y la señora de la habitación 05 siguió intentando poner una barra de chocolate en mi bolsillo, pero no la dejé. Nadia. Es asistente tuyo, Bogdanov. Es muy simpático. Me pregunto si tiene novia. Nadia. ¿Qué? No me estás escuchando. Oh, disculpa, me distraje. ¿Por qué no celebramos tu primer día en el trabajo? Vamos, por ejemplo, a comprar unos zapatos bonitos. Muy bien. Pero solo con una condición. ¿Cuál? Dos pares de zapatos, para ti y para mí. Está bien. ¿Qué me decías de Bogdanov? Me gusta. Pero no le digas nada, por favor. Una rayuela. ¿Por qué no vendemos el auto? Mami, por favor, no vendas el auto de papá. Él lo armó todo, pieza por pieza. Tú lo sabes muy bien. Vera, esto es cosa de adultos. Mamá y yo nos encargaremos. No, no lo harán solas. Yo tengo derecho a decir algo. Porque ayudé a papá. Yo le pasaba las herramientas. No voy a vender nada. Ahora no. Sí, hola, Natalia. No se preocupe. Mañana nos iremos como acordamos. ¿A qué se refiere? Sí, está bien. Claro. Adiós. Ya no vamos a mudarnos. La señora llamó y dijo que llegó un mensajero supuestamente enviado por mí. Y pagó dos meses de renta. Qué extraña. Qué extraña historia. Sí. Vamos, tenemos que desempacar. Vamos. Mamá, sigan ustedes. Yo tengo que ir a un lugar a aclarar algo, ¿está bien? Está bien. ¿Por qué lo hizo? No necesito nada de usted. Hola, Aliona. Disculpe, no sé a qué se refiere. ¿En serio no lo sabe? ¿Por qué pagó mi renta? No puedo pagarle nada, lo sabe. Yo no pagué nada. ¿Usted no lo pagó? Disculpe, esto es vergonzoso, un malentendido. Dios, por favor, disculpe. Espere. Espere, Aliona. Tengo una muy buena idea. Venga a trabajar conmigo. ¿Con usted? Como secretaria, no tengo experiencia. No creo que a la Romanovna vaya a ceder su cargo. Estoy seguro que usted es una buena cocinera. Me dijo que tenía un sueño. Un restaurante pequeño, diferentes platos cada semana. ¿Qué tal si usted prepara comida para seis hombres y dos mujeres con diferentes gustos culinarios? Todos estamos cansados del menú del restaurante de comida rápida, al lado de nuestra oficina. Un paso más cerca de su sueño. Habla, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y cuándo podría...? Comenzaría mañana. ¡Mami! Ven aquí. ¿Quién es él? Es el tío Misha, ¿lo recuerdas? Ahora trabajaré con él. Tenemos a mi papá. Nos ama mucho y seguro va a regresar. Vera, por favor. No va a regresar. Eso no es cierto. ¿Por qué antes lo amabas y querías que regresara? Y ahora, ¿por qué ya no lo quieres, mamá? Váyase, no lo necesitamos. Ven, vamos a la casa. Nosotras estamos bien sin usted. Y seguro que papi regresará. Vamos, vamos. Discúlpela, por favor. No hay problema. Hasta mañana. Huele bien. Son para usted. Gracias. Aliona. La invito al teatro mañana. Hay una gran comedia y dicen que es buena. Gracias, pero le prometí a mi hija que iríamos a pasear. Me entiendo. Será otro día. Sí, pase. Sí, dígame. Nadiexia Tijonov. Se trata de su marido. ¿Tiene noticias de Iván? Soy el investigador senior de crímenes económicos, departamento de asuntos internos, el mayor Krasi. Siéntese, por favor. Sí, claro. Dígame algo, doctora Nadiexia. ¿Sabe dónde está en este momento el señor Iván Tijonov, su esposo? No, yo pensé que ustedes... Conozco la historia de los dos hombres con el mismo nombre, en el avión sinistrado. Pero usted nunca contactó a la policía. No. Creemos que su esposo sigue vivo y sano. ¿Entonces sabe algo sobre él? Claro que sí, por eso estoy aquí. Arrestamos a Kapelushnik. ¿Quién es él? Es el cabecilla de una organización criminal que se dedica al tráfico de obras de arte y la falsificación de pinturas. ¿Qué tiene que ver con Iván? Nos enteramos por las declaraciones de Kapelushnik. Kapelushnik, nacido en 1965... Ajá, aquí está. La copia del cuadro de Strytovich, Retrato de lo Desconocido, fue realizado por el artista Ivan Tijonov. Sin un maestro tan brillante, no habríamos conseguido tantos clientes con dinero, aun cuando... solo pudimos vender una de sus pinturas. Oh, qué interesante. Y bien, ¿qué le parece, Nadiexia? ¿Qué solo son mentiras? Mi Iván jamás habría hecho algo así. Es imposible. De verdad, de alguna manera, creo que supo que uno de sus cómplices fue arrestado y decidió desaparecer. ¿Sabe dónde se encuentra? Es una pena. Está bien, entiende que lo encontraremos de cualquier manera. Así que, si llegas a ver algo, mejor infórmenos. Ya que es algo que le interesa y más importante, es por el bien de su marido. Bien, adiós, Nadiexia, Tijonov. Adiós. Adiós. Hola. Parecemos dos agentes. Como agentes secretos. Solo que somos muy malas en eso. Oye, Baña, quizá esté vivo. Lo sé. Fuimos a ver a Mijail juntos. ¿A quién? O hablo sobre mi baña. Espera, ¿supiste algo al respecto? Un inspector vino a verme. Al parecer, mi esposo falsificaba pinturas de artistas famosos. Capturaron a la banda. Y Baña huyó. Nadia, ¿qué significa eso? Significa que mi marido o está muerto o es un estafador y que el tuyo está muerto o es un mujeriego. ¿Cuál prefieres? Gracias por traerme. Hasta luego. Nadia, ¿a dónde fuiste? Te busqué en todos lados. Tu auto estaba en el hospital. Tuve que atender un asunto personal. Vámonos a casa. Aliona, sé que es algo que no me incumbe. Quisiera saber si sucedió algo entre tú y Nadiesda. Es que estaba caminando por el parque con Rocky y de pronto se rompió el cordón. ¿Rocky? Rocky, ¿a dónde vas? Espera. Rocky. Rocky, ¿a dónde vas? Rocky, ven aquí. Rocky, ¿a dónde vas? Rocky, ¡Rocky! Es cierto, ¿cuál de los dos prefieres? Esa es una pregunta tonta. Claro que quiero que el mío esté vivo. Aunque está muerto para mí desde el día en que... me abandonó para irse con su marina. ¿Rocky? Nadia. Rocky, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre, Nadia? Es que... alguien estaba en el taller y Rocky lo ahuyentó. ¿Falta algo? No lo creo, pero me pareció que era Iván. ¿Y por qué piensas eso? Porque Rocky corrió detrás de él y aún no ha regresado. Después de todo, ese perro es de Iván. Pero, ¿por qué tu marido querría huir así de ti? ¿Podría ayudarle en algo? Alisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nadia, si Rocky no hubiese ahuyentado al ladrón, quizá nos habría matado. Tranquila, no nos habría tocado. Creo que ese era Iván. ¿Iván? Sí. El perro pudo haber... olido a su dueño. Escucha, quizá haya sido un ladrón de verdad. ¿Llamamos a la policía? No, la policía no. Yo misma lo buscaré. Rocky. Rocky. Mira, tiene una herida. Significa que ese no era Iván. Nadia, me voy a la casa. Hay que curarle esa herida. Está bien, vaya. Vamos, vamos. Piense bien. ¿Qué pudo estar buscando aquí? No lo sé. Nadia, ¿dónde la coloco? Déjala por allá. Bien. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Parece una pintura antigua. Muy bien. Ya realicé las experticias. Sin duda es una copia muy actual, aunque de muy buena calidad. Hecha por un artista talentoso. Sin embargo, sigue siendo una copia. Entiendo. Espero que usted no haya adquirido esta copia. No, claro que no. Bien, si necesita un informe oficial con los detalles, puedo emitirlo, pero tardaría un par de días. Eso no es necesario. Muy bien, si lo necesita, avíseme. Siempre estoy a su servicio. Gracias, señor Mark. Que esté bien. Hasta pronto. Es una copia, pero de muy buena calidad. Significa que es cierto. Entonces mi marido en verdad falsificaba pinturas. No consigo procesar todo esto. Parece que yo no lo conocía en absoluto. Quizás sí esté ocultándose. La situación es más o menos la siguiente. Kapeluznik fue arrestado. La policía está buscando a sus cómplices. Y sospecho que Iván quiso ocultarse en casa de su madre. Pero al último minuto no abordó el vuelo. Se enteró del accidente y decidió aprovecharse de la situación. Ahora todos lo presumen muerto. Y así nadie lo va a buscar. Así es. No sabe que lo están buscando. Además, como nunca antes había volado, no sabía nada al respecto sobre los pases para abordar los boletos. Lo sabía. Lo presentí. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Sabes? Decidí estudiar medicina. ¿Crees que pueda lograrlo? Claro que puedes. Nadia. ¿Qué clase de doctor trata a los aneurismas? Doctora, qué bueno que la encontré. Tenemos una paciente con peritonitis. Ya voy. Hablamos en casa. Ahora viene la vuelta. Ahora déjame hacerlo sola. Mira qué bien lo hago. Cuidado. ¡Papá! Vera, ¿a dónde vas? Vera, detente. ¡Detente! Te dije que no te acercaras a la avenida. ¡Ahí estaba papá! No, ese no era tu papá. Vamos a casa. Es hora de almorzar. Vamos. Pero papá estaba ahí. ¿Por qué no me crees? Papá no está ahí, cariño. Rápido. ¡Mami! Ven aquí, ven aquí, cariño. Hola, mamá. Hola. Vimos a papá. ¿Cómo? No, no vimos a nadie. Yo sí lo vi, mamá. Él estaba parado en la esquina y me vio mientras yo estaba patinando. Vera, ya basta. Hola. Hola. ¡Hable! Te lo dije. Es papá. No, alguien se equivocó. ¿Puede pasarme el termómetro? Ajá. Aquí tienes. ¿Puedes pasarme el teléfono? Gracias. ¿Te desperté? Disculpa, tuve que venir al hospital por una emergencia. Sí, no es nada serio. Escucha, Iván mañana va a buscar los documentos. ¿Puedes darle un pase? Tijonov. Iván. Oh, las hojas. Están en el portafolio rojo. Bien, preparen el 25. Está bien. También sangre para la transfusión. Nadia, nuestro Iván está aquí. ¿A qué te refieres? La paciente de la habitación 7, la que tenía peritonitis, llamó a alguien y dijo, Iván Tijonov. ¿Recuerdas que dijiste que quizá estaría escondiéndose? Un visitante vino a la habitación 7. Quédate aquí, yo me encargo de esto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, ahora mejor. ¿Te sientes bien? ¿Me extrañaste? Sí. Yo... Buen día. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Sí, me siento bien. ¿Y usted es pariente de la paciente? Bueno... Pase por mi oficina luego. Mañana puedes recoger los documentos. ¿De verdad? Ah, ahí se baña. Le diré lo que se merece. Apenas aparezca. No aparecerá. Nadia, ¿de qué estás hablando? Es decir, ¿a quién va a acudir? ¿Dónde va a encontrar otra esposa así? Amable, inteligente, buena, hermosa. Adelante. ¿Quería verme? Regresa a tus labores. ¿Usted es Iván Tijonov? Sí. ¿No le da vergüenza cambiar a su esposa e hija por un convertible rojo? Espere, ¿cómo es que...? Ah, ¿quiere saberlo? Su hija sufre, su esposa está llorando. Pudo haberles contactado. Está bien. ¿Y quién es usted? ¿Y por qué tengo que darle explicaciones? ¿Quién soy yo? Le diré quién soy yo. Soy la mujer que perdió a su marido. Que por casualidad también se llama Iván Tijonov. Y como si el destino lo hubiera querido, él también iba a Sochi en el mismo vuelo. Aliona y yo casi perdemos la razón tratando de saber quién de ustedes seguía vivo. No sé lo que me sucedió. Llamé a Aliona. Quería hacer las paces, pero ella no quería escucharme. Estoy cansada de tus mentiras, ¿entendiste? Así que hablamos cuando regreses. Adelante. Buen día. Feliz vuelo. ¿Sí? Buen día. Feliz vuelo. Muchas gracias. Permítame. ¿Qué sucede? No voy a ir. Hay cosas de las que debo encargarme. Pero por favor no vayas a decirle a nadie. Disculpa. Feliz vuelo. Marina me llamó. Quería estar conmigo. Decidí darme una pausa. vivir de otra forma, vivir de otra forma, una vida diferente. Luego supe lo del accidente y vi mi nombre en la lista. Marina me dijo que eso era algo bueno. Así nadie me buscaría. Ella lo buscó. A Aliona lo buscó todo el tiempo. Y Vera, desde entonces, piensa que su papi regresará. Yo vi a Aliona con otro hombre. Dígame, ¿eso es algo serio? ¿Y lo de ustedes es algo serio? Claro que no. Extraño tanto a Vera y a Aliona. No puedo vivir sin ellas. Solo que no sé cómo mirarla a los ojos. Yo aceptaría a mi marido sin importar qué. Mientras siga con vida. Pero en todo caso, ya nada puede cambiarse. Dígame, ¿y ahora qué puedo hacer? Si la vida te da una segunda oportunidad, no la desperdicies. Disculpa, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Yo? Sí. Por favor, dale esta nota a Marina Kosemiakina en la habitación 7. Gracias. Volveré con mi familia. Perdona. Hola. Aliona. Día, Iván. Estoy feliz por ti. Es mejor así, supongo. Yo siempre confío en usted. Deme el archivo. Gracias. 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 Nadia. Ven, Alisa. Tengo que decirte la verdad sobre nuestro Iván. Adelante. Gracias. ¿Dónde lo coloco? Por el pasillo a la derecha. Ahora vamos a almorzar, ¿está bien? ¿Él también va? A ver, Vera, el tío Misha nos ayudó a traer las compras. Vamos a dejarlos sin comer. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, regresaste! Lo sabía. Sabía que volverías. ¿Qué hace él aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Se lo advierto. No dejaré que Aliona se vaya. Esa es su decisión, no la tuya. Perdiste tu derecho cuando no abordaste el avión para irte con mi esposa. Ve, cariño. Baña. Nos vemos, Aliona. Nos vemos. Adiós. Perdóname. Mamá, perdona, papá. Vera, ve a la cocina. Por favor. Perdóname, mi amor. ¿Para qué regresaste? Sé que soy culpable. Pero también he sufrido. Haré todo lo que quieras. Vamos a casarnos. Ahora mismo, vayamos a la oficina de registros. Olvidé darte el anillo. Espera un momento. No, ya no quiero nada de ti. Ya no quiero nada más de ti. ¿Por qué no, Aliona? ¿Por qué? Porque tuviste nueve años para hacerlo. Nueve años. Y nunca lo propusiste. Ahora ya es muy tarde. Es por su culpa, ¿verdad? Piensa lo que quieras. Pero él estuvo pendiente de mí. Me tendió la mano. Desde que... Tú te fuiste. Entonces hay que agradecérselo. ¿Sabías que me despidieron del trabajo? Me quedé sin dinero. Y ni siquiera para pagar la renta del apartamento. Fui yo quien la pagó dos meses. Ah, fuiste tú. Gracias. Aliona. Basta, vete. Tengo que darle de comer a la niña. Hija, todo va a estar bien. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. No se preocupe, yo me encargo. Muchísimas gracias, Aliona. Estuvo muy delicioso. Por nada. Hola, ¿puedo ayudarle? No podía creerlo. Cuando me dijeron que mi marido estaba teniendo un amorío. Te aconsejo que te alejes de mi marido. ¿Qué haces aquí? Estoy de visita. Tenía curiosidad de conocer a la chica que les hace perder la cabeza. Aliona, por favor, espérame en mi oficina. Está bien. Ya la viste. Ahora vete. La próxima vez que te vea será ante un juez. No iré. No será problema. Nos divorciarán automáticamente. ¿Qué le dijo Marina? Nada. No tiene importancia. Ella no la molestará más. ¿Sabe? Yo debería agradecerle. Si no hubiera sido por su esposa, Banya habría abordado el avión y habría muerto. ¿Usted aún lo ama? Lo ama. Discúlpeme. Y muchas gracias por todo. Mira lo azul que es. Vibrante. Hermoso. Hola. Hola, Nadia. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, tía? La tía se llama Nadia. Hola, tía Nadia. Hola, Kirill. Bien, vamos. Tengo algo para ustedes. Qué emoción. Adelante. Estoy preparando las obras de Iván para enviarlas a Xochitl. Al parecer, el director del Museo de Arte allí fue profesor de pintura de Iván y hará una exposición de sus obras. ¿En serio? Iván se lo merece. Y este es su último trabajo. Creo que estaría feliz de que su hijo lo tuviera. Esto es para ti, cariño. Muchas gracias. Tu papá lo pintó. ¿Te gusta? Ajá. Aquí tienes. Nadia, muchas gracias. Esto es en verdad un gran regalo. También tenemos uno para ti, ¿verdad? Sí. ¿Qué le trajiste a ti a Nadia? Ten, esto es para ti. Para que no llores más. Gracias, querido. Qué dibujo tan bonito. Nadia, me inscribí en el curso preparatorio. Hola. ¿Hola? Hola. Mi nombre es Kirill. Yo soy Alisa. Gusto en conocerte, Alisa. Gusto en conocerte, Kirill. Ella es Alisa, la sobrina de Iván. Oh. Soy Inga. Gusto en conocerte. Alisa, él es tu primo. Creo que ya es suficiente para él por hoy. Ya nos vamos. Está bien, nos vemos. Fue un placer conocerlas. Igualmente. Gracias de nuevo, Nadia. Despídete. Adiós. 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 Qué bien. Tengo un nuevo primo. Nadia, creo que algo cambió en ti. Te ves diferente. Más calmada. Es que hoy tuve un buen día. Y comencé a pagar mi deuda con Iván. ¿Sabes algo? Siempre tuve miedo de estar sola y ahora... Ahora siempre vamos a estar juntas. Y todo estará muy bien. Vera, ¿quieres comerte una manzana? No. ¿Y una naranja? No quiero, mamá. Deja que papá regrese a casa. Se va a mojar todo y se va a enfermar. Mejor dime dónde papá tiene el pegamento. Rompí una taza. No lo sé. No. 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 El pegamento. Rack-rack, до конца всю роль. В тишине мы молчим пустой. Все пройдет, но не это боль. Не уходи, просто рядом постой. Не уходи, просто рядом. Расскажем тебя. Расскажем тебя. Расскажем тебя. Расскажем тебя. Я очень люблю тебя. Расскажем тебя. Расскажем тебя. ¿Se siente bien? La Venus de Botticelli. ¿Cómo? Tiene los ojos como los de ella. ¿Es usted pintor? No. Soy piloto. Un saludo.